Hoy en CineEgital.tv iniciamos nueva serie sobre la producción de video en 360 grados. Hola que tal, como están? Consoy Luis de CineEgital.tv y bienvenidos a esta nueva serie sobre la producción de video en 360 grados. ¿Por qué estamos aquí y no en el estudio? Porque vamos a hacer, como parte de este experimento en 360 grados, vamos a documentar un evento motociclista. Es un evento que se lleva a cabo en estos días y es un evento muy muy grande donde va a haber aproximadamente 800, entre 850 mil motos, primordialmente BMWs, Ducatis, etc. Y el objetivo de este evento es, al amanecer, justo en el momento en el que sale el sol, arrancar del lado del Golfo de México, de Veracruz en particular, y salir y llegar antes de que se meta el sol a el Pacífico Mexicano, en el lado de Acapulco. Entonces es prácticamente cruzar el país de lado a lado. Y va a ser visualmente muy atractivo, va a haber muchísimas motocicletas, hay muchos paisajes interesantes, hay montaña, playa, zonas áridas, zonas planas, en fin. Entonces, ahí es donde vamos a hacer todo este tema de 360 grados, porque visualmente lo consideramos atractivo. Ahora, a diferencia de otras series que hemos hecho en el pasado, donde les enseñamos cómo ir haciendo las cosas, recordemos que en temas de 360 grados no hay normas escritas. Sabemos que podemos editar en Premiere, sabemos que hay equipos para poder grabar en 360 grados, pero no está muy claro todo esto. Entonces, tenemos que ir aprendiendo, y de hecho, ese es el objetivo de esta serie. Que ustedes aprendan junto con nosotros, sobre todo lo que vayamos viendo y aprendiendo en toda esta experiencia, para ver qué funciona, qué no funciona, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. El tema de los gráficos, el tema del audio, en fin, todas esas cosas, todas esas cosas a través de distintos programas para ir aprendiendo de forma conjunta. Ahora, ¿qué es todo esto que tenemos aquí en la mesa? Tenemos distintos equipos que vamos a probar como parte de esto, volvemos al mismo punto, no hay reglas escritas, y en este caso, toda la filmación se realizará directamente en motocicleta, los equipos van montados en la moto. Entonces, además de todo el tema del desconocimiento exacto de cómo funciona, nos enfrentamos a temas como vibración, velocidad, aire, intemperie, fijación de equipos en las motos, etc. Entonces, todo esto tenemos que trabajarlo de forma conjunta. Entonces, hay que hacer muchas pruebas. ¿Qué equipos tenemos? Tenemos distintas cámaras, la primera de ellas es esta, se llama Views 360. Esta es una cámara que tiene ocho lentes en total, son ocho cámaras, cuatro por cada lado, por cada ojo, porque esta graba en 4K en 360 en 3D. Entonces, este es uno de los equipos. El siguiente de los equipos es la Pix Pro 4K de Kodak, que es esta que tenemos acá. Esta graba en 2880 por 2880 de cada lado, se une y genera una imagen final en 4K. Este tema de los cables es por cuestión de alimentación. Las baterías de estas cámaras duran aproximadamente una hora. Entonces, tenemos que ver la forma de poderlas alimentar, porque necesitamos entre ocho y diez horas que nos dure la batería. Otra cámara que tenemos es esta que se llama Insta360 Nano, también de dos lentes, pero a diferencia de estas, esta une la imagen en cámara. Sí necesitamos hacer algo de post, pero no hacer el stitching o la unión, como en el caso de la Pix Pro o de la Views. Entonces, esta es otra. Otra que tenemos acá, que sería nuestra cámara de respaldo, es la Insta360 Air, que esta se utiliza en un teléfono. Esta sería como nuestra cámara de respaldo, porque evidentemente no podemos montar en la motocicleta un teléfono para ir grabando de forma segura, pero sí llevarla de respaldo. En términos de audio, recordemos que necesitamos grabar audio en 360 grados. Si nosotros estamos viendo un video en 2D y un coche viene de este lado y lo oímos del lado derecho, en este caso, está perfecto. Pero en 360 grados recordemos que podemos girar. Entonces, ese mismo coche que está viniendo de este lado, si yo giro la esfera, puede estar viniendo de atrás hacia adelante de mi lado izquierdo. Sin embargo, si yo lo oigo del lado derecho, se pierde la magia. Entonces, tenemos que grabar el audio en 360 y para eso utilizamos este equipo. Esta es la Suma H2N, que nos permite grabar audio ambisónico. Es la forma más barata de grabar audio ambisónico en este momento. Hay micrófonos de Sennheiser, por ejemplo, vienen micrófonos de Rode, pero todos esos son soluciones más costosas y por el momento esta es la única alternativa. ¿Cómo vamos a fijar todos los equipos a la moto? Estamos utilizando unos sistemas de fijación que se llaman Ram Mounts, que son unas como bolas, que en este caso se fijan a la moto o se fijan con ventosas. Son unas bolas de plástico y a través de distintos accesorios, nosotros podemos fijar a través de estos brazos a la bola y de aquí a la cámara o al aditamento, de forma que las cámaras y los equipos se mantengan de forma segura, independientemente de la velocidad, del viento, de todas las situaciones que suceden en una motocicleta. Tenemos también aquí un tipo de selfie stick al cual adaptamos bolas de estas, de las de Ram Mounts. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que llevar en esta maleta que tenemos aquí. No podemos pararnos y sacar de las maletas traseras, tripies, bajarlos, montarlos, en fin, porque esto es un evento que no controlamos. Entonces tenemos que tener la posibilidad de llegar, a lo mejor orillarnos, subir en este caso el selfie stick, que va a venir fijo acá, hacer una toma estática, apagamos y nos arrancamos. Entonces tenemos que ser muy ágiles con eso. Entonces todos en la parte de la filmación, obviamente un montón de cables, cargadores, en fin. También en términos de audio tenemos un video micro y tenemos un Smart Lab de Rode. Tenemos también aquí una suma H1. Esta es para la parte de lo que vamos a documentar para el programa de cine digital. Entonces con la suma H1 y el Smart Lab vamos a grabar el audio y vamos a sincronizar en post junto con la imagen de GoPro Hero Session 5. De hecho llevamos tres de estas, tres Hero Pro 5, para poder documentar todo esto en 2D en conjunto con esta que es la RX100 de Sony. Esta es una cámara que graba también en 4K si nosotros queremos. Tiene muy buena calidad de imagen y es suficientemente compacta. Entonces llevamos todo esto y bueno, cables, baterías, cargadores, equipo de seguridad, en fin. Todas estas cosas son las cosas que vamos a probar. Vamos a ver qué nos funciona, qué no nos funciona. En el programa de la próxima semana les vamos a mostrar todo el proceso de las pruebas. Recordemos que en todos los casos, antes de empezar una producción con equipo que no conocemos, tenemos que simular el entorno para no llevarnos sorpresas. Entonces la próxima semana les mostraremos todas las pruebas de lo que hicimos, qué es lo que vamos a hacer para todas estas pruebas y seleccionar el equipo correcto. ¿Qué utilizaremos como parte de todo este proyecto? Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.